De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día, querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame, porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin, te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel Pues para mí, pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame, porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin, te querré La, 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 la Gracias por ver el video